Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos ¿Todos estos números se podrán dividir entre un mismo número? Por ejemplo acá entre 2 Sí, porque terminan en cifra para así que entre 2 Acá entre 2 es 6 Entre 2 es 14 Y acá entre 2 es 21 Ya no se pueden todos entre 2 porque el 21 ya no se pudo entre 2 Entre 3, a ver por ejemplo el 14 no se puede entre 3 ni entre 5 Entre 7, 6 no se puede entre 7 así que no Hasta ahí porque se prueba solo hasta el menor O sea hasta 6 Y como hasta 7 fallaron todos entonces ahí queda Y la respuesta sale de multiplicar lo que esté por este lado En este caso solamente estaba 2 Así que ahí queda